Hola, soy Kelly. Desde la primera presa construida hasta templos gigantes perdidos en la jungla, aquí hay ocho asombrosas estructuras antiguas. Número 8. Sad el Kafara, Egipto. Cuando piensas en las increíbles hazañas de ingeniería de los antiguos egipcios, una de las primeras cosas que se vienen a la mente es la gran pirámide de Giza. Sin embargo, los antiguos egipcios lograron muchas hazañas de ingeniería increíbles, incluida la que probablemente sea la presa más antigua del mundo conocida como Sad el Kafara. Ubicada en un valle seco a 40 kilómetros al sur de El Cairo, la presa fue construida alrededor del año 2700 a.C. Si ahora puede no parecer de mucha importancia, fue un intento muy temprano de tratar y controlar las aguas para ayudar a mantener los cultivos regados. El delta del Nilo sufrió sequías e inundaciones, y esta presa que ayudó a crear un embalse se habría construido para proteger la tierra de abajo. El área de Guadigarawi es muy seca, y las precipitaciones repentinas pueden provocar inundaciones repentinas, pero el propósito de la presa sigue siendo controvertido. Esta presa fue redescubierta por el arqueólogo George Swainford en 1885. Probablemente les tomó a los trabajadores entre 10 y 12 años construirla, y se colocaron 17.000 bloques para proteger la pendiente, cada uno con un peso aproximado de 300 kilogramos. El volumen total del embalse fue de aproximadamente 620.000 metros cúbicos. A pesar de este arduo trabajo, parece que la presa no se completó. Hay evidencia de que estaba casi terminada, pero todavía había un espacio en la sección central cuando de repente hubo una enorme inundación y simplemente no pudo soportar el peso. Los arqueólogos dijeron que era una presa muy conservadora, lo que indica que no había experiencia con este tipo de estructura cuando se construyó durante la era del reino antiguo, así que no es tan mal para hacer un primer intento. Número 7. Hipogeo de Hal Saflieni, Malta. Descubierto en 1912 en Malta, el hipogeo de Hal Saflieni es uno de los sitios prehistóricos mejor conservados del mundo. Se remonta a 3300 a.C. y el lugar tiene unos 6000 años. Esta estructura subterránea neolítica está tallada en roca sólida y tiene al menos tres pisos de profundidad. Consiste en una red subterránea de nichos y pasillos que los constructores posteriormente expandieron a medida que pasaron los años creando un tipo de laberinto. Durante los siguientes miles de años, el lugar fue utilizado como santuario y necrópolis. Los arqueólogos han documentado los restos de 7000 personas antiguas hasta ahora y creen que aquí es donde comenzaron las procesiones funerarias. Dentro de las cavernas, varios pasillos y cámaras están conectados a través de una serie de escalones y puertas. Gracias a la humedad, todavía se conservan en las paredes decoraciones como cuadros de damas en blanco y negro y espirales rojas y panales. Una de las salas más famosas se conoce como la cámara del oráculo. Es posible que hace miles de años, este lugar fuera un santuario que albergaba un oráculo. Cualquier palabra hablada en la cámara del oráculo se magnifica y se puede escuchar en toda la estructura. En ciertos tonos, puedes sentir el sonido vibrando por todas partes y en ese momento podría haber sido una experiencia muy impactante. Las voces masculinas parecen producir un sonido particularmente único dentro de las cámaras, uno que no puede reproducirse con una voz femenina que diga lo mismo. Su construcción única y su atmósfera espiritual lo convierten en uno de los lugares más singulares que hemos encontrado y aún está intacto. Así que si alguna vez estás en Malta, ¡asegúrate de ir! Y ahora el número 6, pero primero asegúrate de suscribirte si eres nuevo aquí y hazme saber qué solicitudes de videos tienes en los comentarios a continuación. Número 6 El Aljibe Escalonado de Chantabahori, India Este aljibe escalonado de trece pisos de profundidad ubicado en un pequeño pueblo de la India es una de las imágenes más impresionantes que puedes encontrar. Construido alrededor del año 900 después de Cristo por el rey Chanda de la dinastía Nikumt, el pozo tiene 3.500 escalones estrechos que bajan 20 metros hasta el fondo. Es uno de los pozos más profundos y más grandes de la India, si no el más grande. Los veranos en Rajasthan a menudo alcanzan más de 37.7 grados centígrados y con solo monzones estacionales, el agua en esta área es preciosa y no era fácil de conseguir. Por lo tanto, se construyeron pozos para proporcionar agua durante todo el año, hasta que el Raj británico lo prohibió muchos años después. Fue utilizado como un lugar de reunión de la comunidad, con un pabellón de descanso privado para la realeza. Es famoso por su hermoso patrón, diseño y tallas ornamentadas de dioses y diosas. No era solo funcional, era una obra de arte, y algunos argumentan es uno de los secretos mejor guardados de la India. También se dice que está poseído por un genio, y se rumora que nadie ha podido bajar y subir usando las mismas escaleras dos veces. 5. Acueducto de Segovia, España Ubicado en la ciudad de Segovia, a una hora al norte de Madrid, el acueducto es uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo. Construido en el siglo I d.C. bajo el emperador Trajano, el acueducto era una construcción impresionante con dos niveles de arcos, que transportaba agua a 16 kilómetros del río Frío. Fue construido usando alrededor de 24.000 bloques de granito sin usar mortero. Los moros destruyeron varios arcos en el centro en 1072, pero fueron reconstruidos en el siglo XV por orden de los reyes católicos. En su punto más alto, el acueducto se eleva a casi 30 metros del suelo y tiene 167 arcos. Desafortunadamente, aunque la estructura ha sobrevivido durante casi 2.000 años, ahora está amenazada por la contaminación y las vibraciones del tráfico. En 2006, el Ministerio de Cultura comenzó a elaborar un plan de conservación para preservar esta importante contribución. Segovia y su acueducto han sido nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el acueducto también se puede ver en el Escudo de Armas de Segovia, que sirve como un recordatorio de las increíbles hazañas de los romanos y la importancia de la estructura para el pueblo de España. 4. Pumapunku, Bolivia Pumapunku, cuyo nombre significa Puerta del Puma, es parte del complejo arqueológico más grande conocido como Tiahuanaco, una ciudad antigua que forma parte de una civilización importante antes del Imperio Inca. El Imperio Tiahuanaco floreció entre 300 y 1000 después de Cristo. No tenían lenguaje escrito, pero tenían una piedra fantástica. Pumapunku está lleno de bloques de piedra tallados en formas geométricas complejas. En su apogeo, se creía que la ciudad estaba cubierta con cerámicas de colores brillantes, placas de metal y decoraciones elaboradas. Con piedras que pesan hasta 131 toneladas métricas, 144 toneladas estadounidenses, los investigadores están desconcertados e impresionados por la precisión con la que se cortaron los bloques de piedra, lo que les permite encajar perfectamente entre sí sin usar mortero. Ni siquiera puedes colocar una cuchilla de afeitar a un pedazo de papel entre ellos. Sin utilizar un mortero para mantener las piedras juntas para crear estos edificios, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre cómo se colocaron. Estos bloques de piedra están formados por anenisca roja, que fue extraída a unos 10 kilómetros de distancia. La otra roca ornamental más pequeña fue traída desde unos 90 kilómetros de distancia, ¿lo puedes creer? Los bloques se disponen en filas geométricas complejas, incluida una fila de bloques en forma de H, que tienen aproximadamente 80 caras. Algunas piedras también se unen con sujetadores de cobre que se forjaron o se vertieron en su lugar cuando aún estaban calientes. Debido a que las piedras son tan uniformes y se parecen mucho entre sí, algunos creyeron que las moldearon en formas geométricas, pero es una teoría que se ha descartado porque no usaron concreto. La complejidad y singularidad de estas esculturas y estructuras es admirable, y aún queda mucho por aprender sobre estas construcciones. 3. El Mirador, Guatemala La antigua ciudad y el complejo piramidal de El Mirador en Guatemala fue un enorme asentamiento maya que alcanzó su apogeo desde alrededor del siglo VI a.C. hasta el siglo I d.C. La pirámide de la Adanta es la pirámide más grande conocida en el mundo maya y tiene casi el mismo tamaño que las pirámides de Egipto. Con 70 metros de altura, algunos arqueólogos la consideran una de las estructuras antiguas más grandes del mundo y la pirámide más grande del mundo en términos de masa, ya que contiene unos 2.8 millones de metros cúbicos de roca, pero eso todavía está en debate. La ciudad entera solía albergar a unas 200.000 personas, y fue una metrópolis próspera en la selva, hasta que fue abandonada hace 2.000 años. Perdida desde entonces, fue redescubierta en 1926 por unos pilotos que volaban sobre la cuenca del Mirador, incluido Charles Lindbergh, quienes se sorprendieron al principio pensando que eran volcanes que sobresalían del bosque. El centro de la ciudad cubría un área de 28 kilómetros cuadrados con más de 1.000 edificios, incluidas tres pirámides principales. Las pirámides, el tigre, los monos y la Adanta conformaban también tres pirámides. Con la repetición de patrones en tres, en muchas de las estructuras en el Mirador, uno tiene una idea de los conceptos místicos de los mayas, vistos no solo en sus pirámides, sino también en las humildes casas de los habitantes del pueblo. Las casas mayas también se construyeron alrededor del concepto de tres, con el hogar construido en el medio de una estructura de tres puntos. Los investigadores creen que los mayas se inspiraron en la constelación de Orión, cuyo hogar celestial está compuesto por tres estrellas, Riegel, Ainitak y Saif, que forman un triángulo que rodea a una nebulosa justo debajo del cinturón de Orión. Se cree que tardaron 15 millones de días en completarlas. Estas estructuras en el Mirador son un testimonio del legado de los mayas y su ingenio. 2. Torre de los Vientos en Atenas También conocida como el reloj de Andronicus y Res, esta estructura de mármol octagonal se puede encontrar en el agora romana de Atenas. Construido alrededor de 100 a 50 años antes de Cristo, el edificio tiene ocho lados, cada uno de los cuales se enfrenta al punto de una brújula. Cada lado tiene un friso adornado que se dice que representa a una de las ocho deidades del viento de los griegos. Un tritón de bronce, una vez se sentó en la parte superior actuando como una veleta. Tenía relojes de sol, y también tenía un reloj hidráulico en el interior impulsado por el agua que bajaba de la Acrópolis, para mantener la hora en los días en los que no había suficiente sol. Con una altura de 11 metros, la Torre de Mármol Blanco también se utilizó como campanario en los primeros tiempos cristianos. Fue excavada por completo en el siglo XIX. Su altura la hizo fácilmente visible a kilómetros a la redonda, y es considerada la estación meteorológica más antigua conocida por el hombre. Hace mucho que no hay relojes por la antigüedad de la torre, pero fue una hazaña de ingeniería bastante impresionante. 1. Gran Buda de Le Shan, China Ubicado en el distrito de Shishong, de China, el Gran Buda de Le Shan tiene 71 metros de altura, lo que lo convierte en el acantilado más grande del mundo. Se dice que la estatua que se encuentra a la intersección de tres ríos se construyó como una forma de frenar la feroz corriente. Los barcos a menudo se volcaban en el área, por lo que en el 713 d.C., el monje Haitong reclutó un equipo para construir la importante estatua. Pasó 20 años rogando para obtener suficiente dinero para comenzar el proyecto. Cuando Haitong murió durante la construcción, el proyecto se suspendió durante muchos años. Algún tiempo después, uno de sus aprendices continuó la construcción con la ayuda de donaciones. Tomó un total de 90 años y la mano de obra de tres generaciones para completar la estatua. Es bastante sorprendente que un monumento tan antiguo esté tan bien conservado, especialmente por el clima húmedo de Le Shan. Casi toda la estatua está hecha de piedra, excepto las orejas que fueron talladas en madera. Hay 1021 bobinas espirales en la cabeza de Buda que se parecen a su cabello, pero que en realidad también ayudan a la irrigación. Hay un complejo sistema de canales escondidos que llevan agua de lluvia y ayudan a mantener seco el interior de Buda. El Buda es tan grande que se dice que 100 monjes pueden caber en un pie y que una persona puede sentarse en una uña de su pie. Es oficialmente patrimonio de la humanidad de la UNESCO.